... Buenas tardes, mi nombre es Antonio García. ¿Cuál es su cargo? Somos compañeros de los trabajadores. ¿Por qué se manifestaron el día de hoy? Por falta de pago y algunas condiciones que no nos han cumplido aquí en Presidencia. ¿Cuántos se les arreuda? Somos muchos trabajadores afectados y la verdad es que nos deben de distintos... ¿Cuántos meses? Seis meses ya tiene esto. ¿Seis meses de sueldo y entiendo que también lo de la renta de maquinaria? Sí, lo que pasa es que aquí venimos varios compañeros, varios grupos, vienen todos los que trabajamos y dependemos ahí en el relleno. Ahorita están en pláticas con el gobierno de Atizapán. ¿Qué respuesta les han dado? No tienen solución. Ellos se están declarando incompetentes. Bueno, no incompetentes, sino que simplemente no tienen la capacidad o la cuestión económica para poderlo resolver. ¿Pero desde hace seis meses les vienen diciendo lo mismo o es una salida? No, ya tiene más. Desde hace seis meses nos vienen, nos traen con que mañana ha pasado y... ¿Quién les dice, quién les da la respuesta del local? El tesorero. ¿El tesorero municipal? Sí. ¿Ahorita qué acción van a seguir? Si dicen que mañana se reúnen, ¿qué es lo que sigue? Lo que pasa es que hay algún acuerdo para mañana en la tarde, a las seis de la tarde nos van a recibir nuevamente aquí. Esperamos ya no sea necesario traer todo el contingente, sino nada más venir un grupo de compañeros para no afectar. ¿En caso de llegar a una solución, qué van a hacer ustedes? Necesitábamos esperar a que pase, ¿no? Podemos adelantarnos. ¿Alrededor de cuántos trabajadores son y cuántos camiones trajeron para su movimiento? Somos 268 trabajadores afectados. ¿Y camiones? Traemos ahorita nada más, vienen algunos compañeros para no afectar tanto la circulación, traemos alrededor de 60 camiones nada más. ¡Gracias!